Hay varios testimonios de niños que han sido frustratores. Es mentira que la sociedad dominicana es formada por una familia nuclear. ¿Qué usted cree? Uno nace y te gusta cualquier cosa de lo que ya existe. Yo nunca he vivido en un clóset. Yo llegué a envenenarme tres veces. Que uno tiene una maldición, que uno tiene el diablo en la cabeza. No ha habido ningún descubrimiento que pueda afirmar que existe el gen homosexual. Las polémicas del tercer sexo. Vivir en el cuerpo equivocado. ¿Qué la gente no conoce de la relación de pareja entre dos mujeres? La gente cree que las relaciones lésbicas tiene que haber una que sea más masculina que otra. O el macho en la relación. Nosotros tenemos una relación entre dos mujeres, que nos consideramos mujeres. Y que no necesitamos reproducir esos machismos ni esos micromachismos que existen en nuestra sociedad. Ser una persona con una orientación sexual diferente a la norma. Es eso. Somos lesbianas, somos gays, somos bisexuales, somos personas trans o personas intersexuales. En cuanto a tu relación sentimental, ¿tienes pareja ahora mismo? Bueno, en mi relación de pareja actualmente yo salgo con una chica. Tenemos un montón de tiempo saliendo. Y es algo que ha resultado bien, porque somos personas totalmente abiertas. A quien no le importa la identidad o el género de la persona con quien salimos. Porque es muy importante dejar de ver a la gente como hombre o como mujer, como un sexo. Simplemente verlo como persona y saber cuáles son sus cualidades positivas y sus cualidades negativas. Porque realmente nosotros no salimos con un género. Tú no estás saliendo con una persona porque sea hombre o porque sea mujer, sino porque te enamoró. No importa de quién tú te enamores. O sea, yo soy la persona que creo que tú sales con la persona de la que tú te enamoras. La persona que te gusta. Bueno, yo tengo 10 años de casado con mi marido, pero dentro de la comunidad yo no tengo un papel que me otorgue. Que yo soy casada. No quiero por bienes ni por nada. O sea, simplemente para si yo me veo en una cama enferma, mi marido pueda decidir por mí o yo por él. ¿Está de acuerdo usted con que personas del mismo sexo adopten niños? Mira, mientras hayan padres heterosexuales irresponsables, mientras haya adolescentes que se embarazan sin querer, mientras hayan niños que estén viniendo a este mundo sin la garantía de unos padres que le permitan vivir una vida mínimamente digna, claro que estoy de acuerdo con la adopción. No importa si es una persona heterosexual u homosexual. Estos niños necesitan ser tratados con amor. Pero eso es lo más lindo, los niños. O sea, la familia es algo maravilloso. Yo vengo de una familia hermosa. Bueno, con mi mamá, mis hermanas, mi hermano. Darle a un niño a papá y papá o a mamá y mamá, él sabe que es una distorsión de la naturaleza y nunca lo va a asimilar como tal. De hecho, hay varios testimonios de niños o niñas que han sido adoptados por personas que tienen relaciones del mismo sexo que ha sido frustratorio. Y al final han salido huyendo a estar bajo esa cobertura. Es mentira que la sociedad dominicana es formada por una familia nuclear. El 80% de la familia dominicana no es de mamá, papá e hijos. Eso es mentira. Eso es una concepción ideológica de la iglesia. Mira, eso de la adopción de niños del mismo sexo es muy complejo porque recuérdate que lo natural, ya vamos a hablar de lo común, sino lo natural, es que un ser humano nazca con un padre y una madre. Esto, ¿por qué digo que es complejo? No es tan simple. Porque a veces nace un niño o una niña con un padre y una madre muy disfuncionales. Entonces ese niño o niña crece con eso, es muy disfuncional. Entonces tú dices, ¿cómo va a ser el desarrollo de ese ser humano? Bueno, ahora bien, si ese niño muchas veces se evalúa no tanto papá, mamá, sino esos adultos que van a criar de una manera sana, antes de tomar esa decisión, que esos adultos que deciden que son homosexuales, que tienen una pareja homosexual, que deciden adoptar, que primero vean las consecuencias. La gente entiende que nosotras no podemos ser buenas profesionales, que no pueden dejar a sus niños con nosotras. Yo tengo unos sobrinos y unas sobrinas hermosos. Mis hermanas me dejan a sus hijos, vienen, se pasan los domingos con nosotras. Y eso no significa que nuestros sobrinos van a ser, o se les va a pegar, ser de la comunidad LGBT. Y es el punto, dejar de andar con etiquetas. Si nosotros dejáramos de andar con etiquetas y creyendo que yo tengo que decir, ¿no? Yo soy heterosexual, porque si yo digo que soy bisexual o pansexual o gay, o yo tengo que decir que no soy trans, sino un hombre cisgénero por el miedo, ¿no?